Hola y bienvenidos a Kiziner y estamos en Pokémon Rubio Mega y vamos a combatir en un combate múltiple, la primera ronda, me ha tocado a mi contra unos cuantos Estoy aquí con el señor soldado Magmo y vamos a combatir, me ha tocado a mi primero, pues nada, a combatir y eso, vamos a esperar a que termine y ahora volvemos Ahora creo que si, bueno a ver como os llamo en el vídeo, cabrón a cabrito, Whitey y Martí, no? Si Me podéis llamar negro No voy a llamarte negro ¿Por qué? O sea, ni de coña, ¿eh? ¿Por qué? Si tiene todo el sentido del mundo Quizás, quizás, ya sé que tiene todo el sentido del mundo porque eres más negro que el pizón, cabrón Pero a lo mejor a ti no te molesta, pero a otras personas sí Ah, bueno, vale, perdón, perdóneme, perdóneme, perdóneme Tú di que eres negro en el vídeo Soy negro No lo digas, que va a decir alguien No, pero cuando te hagamos focus, mira Me hacéis focus porque soy negro Me callo A ver, voy a presentar el vídeo y os presento a vosotros y nos ponemos a jugar, ¿vale? Ok, vale Así como el que no quiere la cosa, ¿vale? Por fin, después de muchísimo tiempo y estamos con Cabrito Martín Ey Y Empolion Buenas La Como bien sabéis, esta es una serie que se va a hacer los martes Y podéis participar absolutamente todo el mundo El ganador de este combate, ya lo sabéis, repite la semana que viene Y se me había ocurrido una cosa, a ver qué os parece A la persona que gane, repetirá la semana que viene Pero tendré que elegir un Pokémon, hacerse un Pokémon De los que dejen en la descripción así, maluchos, el más votado, el que más likes tenga Se tiene que hacer ese, ¿cómo lo veis? Igual, ¿eh? Y lo tiene que usar sí o sí Pues dicho esto, vamos a empezar Que comience el combate, a ver qué nos traen Por cierto, son Underused De Underused para abajo los Pokémon Así que esto es importante a tener en cuenta, ¿eh? No vale ningún o... Los míos son todos Underused ¿Cómo se puede llevar Meloeta? Eh, sí, ¿te gusta Meloeta? Sí, sí ¡Me dio un Spinda! Spinda, ¿con Respondo? ¿Quién sabe? Madre mía Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué vais a coger? No te lo pienso decir Y es que no sé qué coger Bueno, para quien... Porque, claro, aquí no sé de mi equipo Mi equipo es un Nido King Honskrouk Zangus Eh, ¿cómo se llamará? Deewonk Deewonk Sharpilo Y Meloeta Es que no lo tengo puesto Lo tengo puesto con Motos Y... Y no sé No sé cuál es A ver, venga Pues voy a coger a este Y a este Y a este He cometido un fail Bastante grande ¿Qué haces? ¿Has entrado con dos Pokémon? No ¿Con uno? No Con res Venga, vamos allá Vaya, mira Vamos allá Os recuerdo que Podréis atacar a quien queráis Eh Yo solo digo Que me elegís un poquito por libre Ahí va, tías Focus en polio Focus Focus en polio Venga Focus en polio Me parece que te meto un mes de castigo Bueno, lo tengo jodido Lina Morgan En serio Lina Morgan Que feo, eh Que feo Bueno, luego vamos a ver qué hago No sé lo que hacer Yo lo tengo jodido Y voy a hacer esto Yo creo Dime que sí Lo sabía Sí Es Meca Zamparo Que bonita Que bonita Rosa Que no me digáis Los Stylist Rosas Son Son los mejores Sí Danza Kaos Qué asqueroso Qué asqueroso Qué asqueroso todo Tío Sí que está mareado Debería haber sabido ya Por qué está mareado Bueno Este va a partir ojetes Un poco Atácate a ti mismo Va yo Oh Oh Dios mío ¿Por qué? Porque en este tipo de abono Piensa Piensa Pobrecito Pobrecito Tío ¿Por qué haces tan sacaos? No haces tan sacaos Es que estás muy asqueroso Lo único que vemos Son pajaritos Por aquí Y por allá Por aquí Y por allá Pajarito Pajarito Amparo Se retira del combate Uh A ver qué trae Rotom Rotom A ver No Me cago en la Oh No Me cago ¿Tiene mando foco? Bueno No hace falta Ni que se la retire Que no me confunda Sí No Confuso Me recupero la vida A que te desarmo Desármame Me da miedo el Rotom Mucho miedo Tío De momento Dos turnos Y no se ha perdido Ningún Pokémon Esto es raro Han estado a punto Dos Pero bueno Tío Acuayet Bien Y este ha ido con pollo mareo por ti Seguramente Verás Cuarta bruta Copión Copión ¿Qué ha copiado? No sé que era nada Acuayer ¿Por qué me vienes a por mí? ¿Por qué me vienes a por mí? ¿Por qué me ha salido nada? No hagas nada Ese Krauton Da un poco de miedo Realmente Poli con feto Poli con feto Da mucho miedo Y ahora me mete un Poli con descarga Tío Ahora sí que no sé a quién atacar En este turno van a morir muchos Mirami Yo el primero Me va a hacer el rayo Es que me va a hacer el rayo Trueno No rayo Me cago en la Ah pues Y no va por mí Pues yo sí que va por ti Pero Y no va por ti Bueno Danza caos Me he librado Me he librado Otra vez Que me he librado No te confundas No te confundas Su Que me he librado otra vez No Ya Tío 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 Bueno Pues nada Adelante Doma King Doma King ¿Qué es? Es Blown Es Blown Con estruendo Esa Tú Me cago en tu madre Deja la protección Es que si no me protejo ¿La jovenesa por mí? Pues sí Toma Deja Deja ¿La jovenesa por mí? Ay ¿Vos tío de la que me he librado? Del represaria Pero te has librado De una bastante gorda Bueno Pues empecemos Con la fiesta Ay ¿Qué saco yo ahora? ¿Qué hago? Empecemos Con la fiesta Saca Sarpido Si sacas Sarpido Ya verás Oh O sea ¿Por qué Spoileas? Hostia No Pobre dios Womba 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 El Rey Steel Buenas defensas Cuidado con el Flow Tío ¿Qué le he percibido? Un poco Bastante Yo no le voy a sacar ya Yo es lo que le queda Tío pobrecito Le queda unos palos ahí ¿A qué es bonito? ¿A qué es bonito? Si tiene ataque de teiporucha Me cago en la pina Claro que lo tiene No ¿Me lo he tan serio? Tan cobarde Es que venís a por mí Qué cobarde El foro es mío Ya estoy perdido Madre mía O sea, terremoto para mí, ¿no? Bueno A no ser que sea crítico Molan las defensas de Slowde No tengo absolutamente Nada para Para ninguno, tío Pues nada Yo soy el colo mío Deja de tirar Estruendos de mierda Coño ¿Y para qué haces? Bueno Porque no tengo nada ¿En serio? Y ahora me paraliza ¿Qué cansino con el paralizado? Que es un free for all Pegaros entre vosotros, coño Yo estoy pegando los dos, eh O sea, no te quejes A ver, que me lo he tapado de prender donde certera A que te hago un bol a sombra Uy, cuidado ¿A mí? Sí No tienes cojones Te hace por cuatro Que no tengo cojones Que no hay huevos No hay huevos No hay huevos Me cago en Me cago en No sé No sé si Represaria todavía continúa con el efecto No Es turno siguiente a A que te hayan matado Joder Te estás llevando a todos los críticos, eh Pero a todos Que dice que... Que dice... ¡Aaah! ¡Hemos hecho con la sombra! ¡No! Bueno, da un poco igual El efecto hubiera sido el mismo, realmente ¿En serio el art y el estilo es el más rápido de todos? Sí Sí ¿Qué veloz? Yo soy ocolomio Venga, acá me he sarpido Au Venga, para Flint, para Flint Focus Pero esto del fo... Me cago en Mira Meloetas, es que es divino él Es divino Tenía que ser en Shane y Rosa A decir verdad, el Explode no tiene nada Pero nada de Defensa Especial ¿Cómo lo llevas? Porque es que... Llevarlo con Represaria y... Es que lo tenía pensado así Tengo Represaria, descanso, ronquido y estruendo Toma ¡Ah, mierda! Cansino ¡Pasaba un poco a ti! Energibola, en serio ¡Me cago en la...! Este Focus, ¿por qué? Claro, es que nos vamos a quedar... Me voy a quedar contra el Registril yo solo, en serio Eso quizás no me compensa Debería haber su... Es que lo he hecho mal, además Lo he hecho, pero fatal Tira el terremoto, hombre Es que manda narizas que el Registril sea el más rápido de todos Dale, adiós Dale, adiós ¿No? ¿No? No Es que bien No te puedo creer No te puedo creer La Parlexis ha venido bien Sí, nos has dejado todos paralizados La verdad es que no sé cuál atacar, pero bueno Va, que le den Ataca a algún hombre Pero a mí no Ha hecho el terremoto A lo mejor te mata, ¿eh? No creo Como he visto antes, pues eso Uy A3PS Dale, ahora el que tienes es aerodáctil Bueno, aerodáctil me lo cargo fácil Estás paralizado, cariño Me da igual Mierda Te como el Pepe ¿Te como el Pepe? ¿Qué? Ojo Ojo que te como el Pepe, chaval Me cagó A ver, aquí la duda es ¿Jugará el paraflinch? O... ¿Se gusteará? Me cago en la... Uh, tiene aqua jet Sí, por eso En este turno te quedas paralizado y lo sabes Ya lo veremos Oye, ¿en serio voy a ganar yo? No lo sabe, ¿eh? A lo mejor te hago un puño hielo Yo creo que sí Eh, tira el terremoto y adiós a los dos Chatumbo Pero a mí me queda uno más No, no, no Ahhhh No He usado puño hielo En serio En serio, Whitey Hux Usa hacks En serio, tío Ay, que leche me he pegado Pues nada, este está muerto Meloeta, juega al paraflinch Juega al paraflinch Y no Toma A ver, a ver, a ver Pues otro y ahí se va, pero Eso Sí, pero me da a mí que Meloeta Bastante bien lo ha hecho Yo lo he hecho fatal En serio, tío No te creo Bueno, te lo has sarpido Creo que has ganado, sí Sí, has ganado Uh, moradito Mola Eres muy cobarde Te lo digo en serio Cariño Es que no tengo a Coyette En serio Bueno Es que es la La problema Lo problema Que no tengo a Coyette Creo que soy más rápido Ahora, ¿no? Eh, deberías haberlo hecho En el primer turno No, porque no hubiera Tenido impulso Y no hubiera sido más rápido Ah, bueno, sí De verdad Y gana el primer free for all Que casi era mío Cabrones No te creo Bueno En este caso Se supone que dos personas Van a repetir Como yo Soy aquí un pingajo Que no cuento para nada Obviamente Lo que vamos a hacer Es que van a repetir Cabrito y Empoleon Empoleon se lleva el Magikarp dorado Y los dos continúan en la serie Martín Ya sabes que puedes volver a repetir O sea que Sin problema Y nada Primer free for all Completado con éxito Esto debe de ser demasiado En fin Si os ha gustado Dadle like Suscribiros Para más contenido Como este Y para ver como Guay Nos paraliza a todos Y nos confunde Y nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Chicos Despediros Hasta luego Chao Gracias 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 Gracias